hola hola chicas chicos cómo están hoy les traigo una lista de conmigo es un maquillaje sencillo que decidí utilizar para salir con mi esposo bueno estoy utilizando esta loción o gel de NYX bueno la verdad me gusta mucho porque humecta bastante la piel y bueno me encanta como la deja así que me gusta porque también la hidrata y eso así que bueno vamos a hacer así como unos ligeros masajitos también a la hora de aplicarlo luego voy a estar utilizando mi base de liur que es el tono 01 y el de red blonde que es en el tono caramelo estas dos bases me encantan como deja el rostro la verdad a mí me gusta muchísimo primero voy a estar utilizando la de liur y luego voy a estar utilizando la de la de red blonde solamente con un con un este así cuando como sale el primero eso nada más vamos a utilizar en el rostro bueno después de aplicar la base vamos a hacer las cejas ya aplique lo que es este de liur es en el tono dark brown y este esta máscara de cejas también de liur es en el dark brown bueno me gusta como queda el resultado con este producto así que yo lo uso mucho después voy a estar utilizando un polvo bueno este no es especialmente para esto pero yo lo utilizo por lo que es muy claro el tono lo pongo con su misma esponjita para no manchar a la hora de hacer el maquillaje de los ojos luego voy a estar utilizando una paleta que tenga colores neutros puede ser cualquiera yo estoy utilizando como un tono nude de la paleta de la paleta de costal de sens pero puedes tomar cualquier color que tú quieras hacer porque la verdad yo yo hice solamente un maquillaje este sencillo así como para día este no es un color marrón de verdad bueno ustedes como lo ven es muy bonito igualmente lo vamos a hacer en el otro ojo solamente de la mitad hacia afuera y vamos difuminando el color después voy a estar utilizando un color como doradito puedes combinar incluso puedes hacer mezclas bueno este color a mí me gustó porque fueron entre dos colores que yo combiné y lo puse lo que es en el párpado móvil pero de la mitad hacia adentro porque como ustedes vieron la otra mitad lo utilicé con el otro color y después estoy utilizando también un color un poquito más claro puede ser un tono piel o un tono crema dependiendo de ti y solamente lo vamos a utilizar en el hueso de la ceja luego vamos a delinear y para esto estoy utilizando este delineador líquido de NYX vamos a ver después voy a estar pasando máscara y esta vez estoy utilizando este de Maybelline y las pestañas que voy a utilizar el día de hoy son bien chiquitas no quise utilizar unas súper pestañotas pero antes de ponerlo estoy aplicando una sombra así color marrón debajo de las pestañas inferiores solamente un poquito como para que a la hora de pasar máscara se vean un poquito más llamativas ya dependiendo de ti si quieres que se vean un poquito más cargadas puedes poner un poquito más oscuro pero yo quise aplicarlo así nada más porque como hice prácticamente un maquillaje como para día pero aunque por sí fue un poquito cargadito en el rostro pero bueno a mí me gusta luego vamos a aplicar las pestañas postizas estas pestañas son bien chiquitas y la verdad me gustaron para este maquillaje porque no son nada incómodas y no me pesa el ojo así que decidí aplicar esta vez unas más chiquitas más sutiles y bueno como que más naturales ahora vamos a retirar lo que es el polvo que hemos estado aplicando y luego vamos a pasar un poquito de contorno en nuestro rostro voy a estar aplicando rubor esta vez tú puedes aplicar cualquiera yo estoy utilizando este que se llama peach de Lure es un poquito más como tira más a rosadito que a naranja la verdad y también voy a estar utilizando un iluminador este iluminador es de un dólar y bueno me gusta mucho porque pigmenta bastante aunque te pongas poquito y lo que hice fue aplicar primero en la nariz para que no se vea así como que tan anchita y luego en lo que es el pómulo utilice un iluminador este de Tony Moly es uno líquido o crema o cremoso y después ya luego vamos a estar pasando máscara en las pestañas inferiores pero yo voy a estar aplicando bastante como para que se vean bien llamativas en los labios voy a estar delineando primero y voy a estar utilizando un labial que sea sutil que sea como que más natural y nada exagerado así que para esto para que se vean los labios un poquito mejor este vamos a delinear ok el lápiz es de Gerard y se llama Luna el labial que estoy utilizando es de Lure y se llama Ambient son unos labiales mate y duran un montón duran pues horas y horas y la verdad estos labiales si me encantan y este es uno de mis colores favoritos y bueno ya ustedes pueden cambiar el labial si quieren hacerlo un poquito más potente pero yo solamente quise ponerle un labial que sea bajito y sutil y bueno antes de terminar el maquillaje voy a estar aplicando este spray que es para fijar todo el maquillaje bueno ahorita ya son las 10 y media de la noche y sigo todavía con el maquillaje y bueno eso me gusta mucho y bueno eso sería todo chicas es un maquillaje bien bien este sencillo y bueno no quise nada exagerado y también estoy utilizando solamente un vestido y unas botitas aunque al final después me lo cambié pero bueno este es mi video historia de hoy y bueno nos vemos hasta la próxima chicas y gracias por ver bye bye y gracias y gracias y gracias